¡Venga! ¡Sigue fuerte! ¡Sigue fuerte! ¡Ey! 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 ¡Se dan un Recordsos en esta y! ¡Se no den riesgo, primero la orden! ¡Se adoran tarde, este serviento que es la obra! ¡Se adoran tarde, y su iglesia se va a겠 Travis! Para adorar, celebrando con gran consuelo El rey está aquí Alguien que le da que también lo evita Alguien que le da que también lo evita El rey está aquí Ay, vamos a andar Ale, vamos a andar ¡Aplausos! 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 Mi pasado voló, mi tristeza cayó, hoy nueva cantura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor, danza en cubierta. Mi pasado voló, mi tristeza cayó, hoy nueva cantura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor, danza en cubierta. Yo le canto, danza en salto para Cristo. Somos la gente de asco, que alega su corazón. Yo le canto, danza en salto para Cristo. No más condenación, hecho fuera el temor, danza en cubierta. ¡Aplausos! Mi pasado voló, mi tristeza cayó, hoy nueva cantura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor, danza en cubierta. No más condenación, hecho fuera el temor, danza en cubierta. No más condenación, hecho fuera el temor, danza en cubierta. ¡Aplausos!" Somos la generación, que danza en cubierta. Somos la generación, que danza en cubierta. ¡Aplausos!